Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el licenciado Felipe Bolio Soleil, con quien vamos a conversar sobre su propuesta de reforma al arbitraje costavicense. Antes de iniciar con el tema, les presento a nuestro invitado especial. El licenciado Felipe Bolio Soleil es abogado, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, asociado extranjero en el bufet alemán Busse Disputes, codirector de la revista costavicense de Derecho Internacional y especialista en arbitraje internacional, comercial y en derecho de construcción. Bienvenido. ¿Cómo le va, don Felipe? Todo bien, Angélica. Muchas gracias por la invitación a todos los del programa, desde el colegio, al Colegio de Abogados y al CAM. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Les comento que anda de vacaciones en Costa Rica, así que gracias a Dios que accedió a nuestra invitación, porque casi casi no coordinamos agenda. Bueno, para iniciar, le pido por favor que nos explique de qué se trata esta figura jurídica que llamamos arbitraje, sus ventajas y bondades. ¿Cuál es la diferencia con la mediación? Claro. Bueno, el arbitraje es una forma distinta para resolver los conflictos de dinero, los conflictos patrimoniales de plata. Es decir, es una alternativa a las cortes. Pongamos un ejemplo. Parte A y parte B firman un contrato para la construcción de una casa y a lo largo de la ejecución de la construcción surge un problema. Una de las partes dice que no quería la pared del color rojo, que la quería del color azul, y la otra parte dice que no le tienen que pagar 100, sino que le tienen que pagar 200. Entonces, la magia del arbitraje está en que estas dos partes, a la hora de firmar el contrato, dijeron que si surgía un conflicto, lo cual es algo normal en las relaciones comerciales, entre más complejas puede haber incluso más problemas a lo largo de la ejecución del contrato, y las partes dijeron que si surge un conflicto, en vez de ir a las cortes, a donde está el juez, van a ir a un arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes van a delegarle a un tercero, llamado árbitro, que tiene una figura muy similar a la de un juez, la facultad de resolver la disputa. Entonces, la parte A le presenta al árbitro sus argumentos, la parte B le presenta al árbitro sus argumentos, el árbitro los escucha, el árbitro es imparcial e independiente, y al final, el árbitro, en un proceso muy corto, muy flexible, que se ajusta a la medida de lo que las partes quieren, es decir, si alguna vez las partes quieren cambiar una fecha, o quieren prolongar cierta práctica de prueba, lo pueden hacer, es todo muy flexible, muy orientado a las necesidades comerciales. Al final, el árbitro va a tomar una decisión, esa decisión va a estar en un documento que se llama laudo, que es como el equivalente a una sentencia, y las partes van a estar obligadas a cumplir con esa decisión del árbitro. Entonces, ¿cuáles son las bondades del arbitraje? Es rápido, es célebre, es confidencial, entonces, si hay un secreto comercial que es importante preservar dentro de las paredes, entonces, el arbitraje es una muy buena alternativa, y el arbitraje viene a ser bueno en ciertos casos. ¿Cuál es la diferencia del arbitraje y la mediación? Que en la mediación, el mediador trata de acercar a las partes a un acuerdo, pero cuando el mediador recomienda una decisión, esta decisión no es obligatoria para las partes. En cambio, en el arbitraje, la decisión del árbitro es obligatoria, y si una parte no lo cumple, incluso se pueden embargar los bienes de la otra parte, y tiene el mismo peso que una sentencia judicial en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el arbitraje viene a ser una muy buena alternativa en ciertos casos, no en todos los casos, hay que analizarlo caso por caso. Y otra cosa que quiero mencionar es que en la mediación, una ventaja es que logra preservar las relaciones comerciales de las partes. Entonces, si hay una relación a largo plazo, puede ser bueno, en vez de entrar a un litigio, ¿verdad? A una disputa, utilizar otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos, como la negociación, en donde las partes negocian. Si no funciona la negociación, tratar la mediación, donde hay un mediador. Y si ya definitivamente las partes no logran resolver su conflicto, ir a un arbitraje. E incluso en el arbitraje, muchos conflictos se solucionan antes de que se terminen. Entonces, estos son mecanismos alternos a las cortes, en donde se logra que las partes se pongan de acuerdo. Que al final yo creo que es la mejor manera de resolver una disputa, más que confrontacional o con grandes argumentos, ¿verdad? Lo mejor es que las partes se encuentren un punto medio. Excelente. ¿Aproximadamente cuánto tiempo demora un arbitraje? Bueno, en principio, un arbitraje en el mundo ideal debería de durar aproximadamente unos ocho meses, mientras que los procesos civiles bajo el Código Procesal Civil Actual, recordemos que hubo un cambio del Código Procesal Civil, duraban bajo el Código Procesal Civil Actual diez años, bajo el Código Procesal Civil Nuevo, entiendo que las estadísticas son menores, pero en el arbitraje doméstico hay un gran problema en la ley actual, que es que se están atrasando los arbitrajes, y es por eso que propongo una reforma a esta ley, para hacer los arbitrajes incluso más rápido y que se puedan resolver en un plazo de ocho meses. Y otra bondad del arbitraje es que cuando el árbitro dicta el laudo, es decir, cuando decide, no hay apelación, es una instancia única, se dice solo un one shot, que es nada más de una vez que se decide, si una parte puede interponer únicamente un recurso en nulidad, que es un recurso muy específico, pero en el mundo ideal, porque por supuesto puede suceder que las partes negocian y suspenden, mil cosas pueden suceder durante el proceso arbitral, pero en el mundo ideal diría que aproximadamente unas ocho meses, pero depende de las reglas, depende de las circunstancias. Ya casi vamos a conversar sobre la reforma que usted propone, pero a grandes rasgos, ¿cuál ha sido la historia del arbitraje en nuestro país y cuáles fueron los retos que enfrentó hasta llegar a ser lo que hoy tenemos? Claro, con respecto a la historia, en nuestra constitución de 1948, promulgada en el 49, el constituyente originario concedió el derecho al arbitraje explícitamente, en el artículo 43 de la constitución política, esto es algo que es buenísimo para Costa Rica, sin embargo, en la primera fase, después de la promulgación de la constitución, el arbitraje no tenía una ley específica, estaba en el Código Procesal Civil. Esto vino a cambiar en 1997, cuando se promulgó la ley RAC, la ley de resolución alternativa de conflictos, la promoción a la paz social, que vino a darle esa autonomía al arbitraje, vino a sacarla del Código Procesal Civil y con esta ley el arbitraje vino a agarrar mucho más fuerza. En el 2011 se promulgó una ley, que yo digo que es un avión, que es de las mejores leyes en materia comercial internacional que tenemos, que es la ley 8937, la ley LACI de arbitraje comercial internacional, sin embargo, esta ley solo aplica a arbitrajes internacionales, es decir, cuando hay un conflicto entre una empresa o una parte costavicense y otra internacional, mientras que la ley RAC, que es la que más se utiliza, aplica para conflictos nacionales, Costa Rica, Costa Rica, mientras que la LACI es Costa Rica internacional. Y desde el año 2016, por este tema que mencionaba anteriormente, a mi criterio, que los arbitrajes nacionales, por un tema de la ley RAC, se están atrasando mucho, ha habido un descenso en la cantidad de arbitrajes desde el año 2016, según datos de la DINARAC, y esto me parece que es algo llamativo y que requiere de acciones. Y por eso es que propongo esta reforma a la ley RAC, al arbitraje costavicense, para que los números, en vez de crecer, vengan a aumentar, porque el arbitraje, como lo conversaremos más adelante, puede ayudar mucho a descongestionar el Poder Judicial y venir a reducir temas de gasto público. Ok, bueno, coméntenos cuál es esa reforma que propone. Claro, bueno, con respecto a la reforma, como lo mencionaba, las tasas de litigiosidad en las cortes estatales, antes de entrar a la reforma, me parece que es importante dejar este punto claro, Angélica, ya que en Costa Rica hemos visto unas tasas de litigiosidad, litigiosidad quiere decir la cantidad de casos judiciales que tiene la población en las cortes, ¿verdad? Son sumamente altas, según el tercer informe del Estado de la Justicia, de cada mil personas, 825 tienen un caso en el primer circuito judicial. nosotros tenemos un país de 5 millones de personas y las estadísticas del Observatorio Judicial dicen que hay más de 1 millón 400 mil casos en proceso y cada proceso tiene más de dos partes, ¿verdad? Entonces que tenemos casi que más de la mitad de la población costavicense tiene un asunto en los tribunales de justicia. Entonces, para venir a contribuir con esta situación de la saturación en las cortes, vengo a proponer una reforma que viene a promover el arbitraje como una alternativa más viable o dependiendo de los casos, ¿verdad? A veces las cortes pueden resultar más viables dependiendo del tipo de conflicto y la reforma consiste en unificar el arbitraje costavicense. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos actualmente dos leyes, la ley RAC del 97 y la ley LASI que digo que es un avión del 2011 y la idea es en vez de tener dos leyes, sobre todo la ley RAC, que en mi criterio ya está desfasada y no se adecua a los estándares modernos 25 años después de su promulgación, es normal que esto suceda, derogar el capítulo 3 de la ley RAC que es el que regula el tema del arbitraje que ya está desfasado y venir a pasarnos de dos leyes a una sola y quedarnos con la ley LASI, la ley 8937 de arbitraje comercial internacional que es un avión y que esta ley que casi no se utiliza venga a utilizarse mucho más en la práctica y que aplique no solo a los arbitrajes internacionales sino que también aplique a los arbitrajes nacionales, es decir, que tengamos una sola ley de arbitraje basada en la ley LASI sin modificar su contenido porque esta ley ya está, ya fue redactada por un grupo de expertos del UNSITRAL que es una comisión de las Naciones Unidas y es una ley que refleja el consenso mundial ha sido aprobada en más de 118 jurisdicciones lo que busca es la armonización en el derecho internacional comercial y que se hable el mismo idioma en Costa Rica como en España como en Alemania son normas comunes normas mundiales y creo que nos beneficiaríamos mucho de pasar a esta sola ley en materia de arbitraje ¿A eso lo llamas un sistema monolista? en lugar de uno dualista ¿cierto? Exacto, un sistema monista en vez de un sistema dualista dualista quiere decir dos leyes ley LASI ley RAC monista es una sola ley de arbitraje basada en la ley LASI De acuerdo bueno ¿cómo está Costa Rica en relación con otros países de la región? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi regresamos para contestar esta y otras preguntas hemos estado aquí protegiendo a los costarricenses cuando más nos necesitan trabajamos por Costa Rica gracias por continuar con nosotros en el programa desde el colegio estamos conversando con el licenciado Felipe Bolio Soleil acerca de su propuesta de reforma al arbitraje costarricense licenciado antes del corte consultábamos ¿cómo visualiza usted el arbitraje costarricense en comparación con la región? Claro yo creo que Costa Rica ha tenido varios aciertos en materia de arbitraje que vienen a hacerlo como un lugar atractivo para resolver los conflictos como por ejemplo el tema del artículo 43 de la constitución política el tema de la no interferencia constitucional ¿verdad? de que en los asuntos arbitrales si uno ve la jurisprudencia de la sala primera de la Corte Suprema de Justicia puede concluir en términos generales hay que ver caso por caso pero se ha dicho en la literatura que hay una tendencia general pro arbitraje es decir que en términos generales las cortes favorecen el desarrollo del arbitraje como digo hay que verlo caso por caso y creo que ha habido grandes aciertos la aprobación de la ley LACI del 2011 ha sido clave súper importante en comparación con otros países de la región que ya han dado ese brinco por ejemplo República Dominicana el 19 de diciembre del 2008 pasó de un sistema dualista un homonista España el 23 de diciembre del 2003 hace 20 años con la ley 60 2003 pasó de un sistema dualista un homonista basado en la misma ley entonces a pesar de que ha habido ciertos aciertos y bueno todo representa una evolución cierto como vemos Costa Rica ha ido mejorando en temas del arbitraje creo que todavía puede modernizar su derecho su sistema jurídico aún más para estar en línea con los estándares internacionales e incluso competir con otros países de la región para ser una sede atractiva para temas de arbitraje internacional pero sí creo que es fundamental reformar la normativa doméstica para que haya una cultura arbitral más acorde con los estándares internacionales licenciado ¿qué se necesita para realizar esta reforma que usted propone? una ley se necesita que los señores diputados acojan esta propuesta y es algo muy sencillo y es muy concreto yo lo que digo es que la solución ya está en nuestra legislación no es venir a cambiar el status quo en términos generales pues porque ya aprobamos la ley 8937 lo que vendríamos es únicamente a simplificar el sistema de arbitraje y pasar de dos leyes a una sola lo que se necesita es una ley de la república de acuerdo bien y para las personas que nos están viendo y escuchando ¿qué mensaje les brindaría a usted en el tema particular del arbitraje y sobre todo a la audiencia más que a los abogados y abogadas? sí bueno yo creo que Costa Rica tiene el camino abierto creo que han habido muchos aciertos y creo que lo importante es ante la coyuntura de la alta litigiosidad y la cantidad tan alta de casos en el poder judicial y el tema de verdad la importancia de reducir el gasto público es de hacer al arbitraje como una alternativa real una alternativa real que venga a ayudar a las personas que venga a ayudar a las empresas a resolver sus conflictos de dinero únicamente patrimoniales conflictos de dinero de una manera rápida de una manera ágil de una manera efectiva ¿verdad? venir a mejorar el sistema de la administración de la justicia en Costa Rica venir a ofrecer alternativas Costa Rica es un país de paz de diálogo y creo que las formas alternativas de resolución alternativa de conflictos son muy importantes en el país entonces el mensaje final es utilizar más cláusulas arbitrales en los contratos y ver al arbitraje como una forma para ayudar a descongestionar el poder judicial Sí, y muy importante que conozcan que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuenta con un centro de arbitraje y mediación ubicado en Zapote y que pueden acudir también para o llamar para hacer sus consultas también eso es muy importante Por supuesto Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos les recuerdo que pueden sintonizarnos en las redes sociales tanto en el Facebook como en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Hasta la próxima semana